Say I love you, say I love you, I love you Esta canción va para los niños Que va a ser de ti sin reto ¡Para los niños! ¡Pisicleto pa' los niños! ¡Vámonos, niñitos! Muévanse pa'lante y para atrás Muévanse pa'lante y para atrás De la media vuelta, todo el mundo brinque para arriba Todo el mundo brinque para arriba Ladre como un perrito Ale como un gatito Esta va para los niños En todo el mundo para que sepan que son especiales Esta va para los niños que quiero tanto Porque Dios los hizo especiales ¡Para los niños! ¡Pisicleto pa' los niños! ¡Vámonos, niñitos! ¡Muévanse pa'lante y para atrás! ¡Muévanse pa'lante y para atrás! De la media vuelta, todo el mundo brinque para arriba, todo el mundo brinque para arriba Ladre como un perrito, jale como un gatito Esta va para los niños, en todo el mundo para que sepan que son especiales Esta va para los niños, que quiero tanto porque Dios los hizo especiales ¡Para los niños! ¡Para los niños! ¡Vámonos niñitos, muévanse pa'lante y para atrás! ¡Muévanse pa'lante y para atrás! De la media vuelta, todo el mundo brinque para arriba, todo el mundo brinque para arriba Ladre como un perrito ¡Hale como un gatito! Esta va para los niños, en todo el mundo para que sepan que son especiales Esta va para los niños, que quiero tanto porque Dios los hizo especiales ¡Para los niños! Esta va para los niños, en todo el mundo para que sepan que son especiales Esta va para los niños, que quiero tanto porque Dios los hizo especiales Esta va para los niños, en todo el mundo para que sepan que son especiales Esta va para los niños, que quiero tanto porque Dios los hizo especiales ¡Para los niños! ¡Para los niños! ¡Para los niños! ¡Para los niños! Y si reto pa' los niños ¡Para los niños! ¡Para los niños! El Palacio de Mujer 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 El Palacio de Mujer